Togomar 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 En mi voz está tu pueblo Que te ha clamado, Togomar Ya los focos se apagaron Y el estadio se enudece Después salta en grito ronco Y parece palpitar Es el crack, el que está en guardia El campeón, el de Panchito El que lleva la celeste El gallego Togomar Togomar Ya sabe Togomar Y la gente se enloquece Con su estampa de varón Togomar Ya empieza Togomar Una finca, un golpe seco Y un directo al corazón No hay rival que aguante Al oriental Y sus brazos como flechas Ando buscando decisión Togomar Arriba Togomar En mi voz está tu pueblo Que te ha clamado Togomar En mi voz está tu pueblo Que te ha clamado Togomar 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 Bueno Togomar Togomar